Aquí me hace una propuesta también Néstor Rodríguez, yo quisiera que se la explicara al país. Programa de fabricación de prototipos de motores, baterías y cauchos con tecnología nacional. Oído. Así es, presidente. Usted sabe que cuando llegamos a la gobernación de Miranda, creamos algo que hemos llamado el Consejo Científico de Miranda. Esto convoca a las 58 universidades y 20 centros de investigación que hacen vida en el estado Miranda, tanto universidades públicas como privadas. Ante ellas hemos ido presentando los bancos de problemas que se nos han ido generando en cada una de las prioridades. Usted sabe que tenemos cuatro prioridades en Miranda. La seguridad, la economía productiva, las misiones y políticas sociales y el derecho a la ciudad. Y de cada una de estas prioridades surge un conjunto de inconvenientes, de dificultades, que nosotros vamos presentando al Consejo Científico y ellos nos dan alternativas distintas a las que estamos acostumbrados. Porque estamos acostumbrados a gobernar solamente con el punto de cuenta para que se aprueben dólares para comprarlo afuera. Nosotros hemos, desde ese espacio, encontrado soluciones alternativas, distintas, de producción nacional. Por ejemplo, la planta de Yare, que estaba paralizada de alimentos para animales, fue recuperada integralmente con tecnología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sin traer ninguna divisa para reactivar esa planta. Lo que le estamos planteando acá, así como usted nos ha aprobado dinero para comprar caucho, para comprar batería, es que esas universidades se articulen con la direccionalidad del Ministerio, de la Gobernación, para crear nuestros propios cauchos y baterías en Venezuela y para crear nuestro propio motor en Venezuela. Que nosotros no seamos dependientes de la tecnología internacional y que en el mediano plazo, esto no va a ser una respuesta inmediata, nosotros seamos capaces de tener nuestra propia industria automotor con completa autonomía de tecnologías internacionales. ¿Se dan cuenta cómo se construye un nuevo país? ¿Cómo rompemos la dependencia petrolera? No es fácil. Yo nunca he dicho que va a ser fácil. Lo que he hecho es trabajar. Ustedes no me han visto nunca quejándome o llorando. ¿Ustedes me han visto llorando? Bueno, pero por otras razones de tristeza cuando se fue nuestro comandante. Pero ustedes me han visto lloriqueando que tengo tal problema, que el imperialismo me vio mal, que Trump me insultó. Gaje del oficio, compadre, para adelante. Somos los hijos de Bolívar. Y nos debe llenar de honor y orgullo que el imperialismo norteamericano nos vea como los hijos de Bolívar y nos tenga miedo. Nos tema al ejemplo bolivariano y revolucionario que emana de Venezuela. Que tenga miedo al ejemplo venezolano. Este es el camino. Sembrar lo nuevo, crear lo nuevo. Sustituir definitivamente todo, todo lo que haya que sustituir. Caminar con pies propios. Pensar con cabeza propia. Y hacer las cosas con manos de uno. Con nuestras propias manos. Hacer las cosas con esfuerzo propio. No hay razón para que ni un solo repuesto de un autobús de esto tenga que ser importado. Esa es mi convicción. No hay razón. Ah, que todavía no lo fabricamos, tenemos que fabricarlo. Es ahí donde yo llamo a la industria de partes y autopartes venezolanas, que es buena, a ponerse las pilas y a parir soluciones para el país. Porque esto no es un problema de Maduro. Solamente. Este es un tema de toda Venezuela. Y cuando digo repuesto para autobuses, autobusetes, digo cauchos, digo baterías, digo todo. Estoy de acuerdo. Por eso hoy, 19 de junio, es un día bueno, bonito. En el lanzamiento de Transmiranda, voy a proceder a aprobar los recursos destinados a financiar la primera etapa del programa para la fabricación de prototipos de motores, baterías y cauchos con tecnología nacional. Independencia. Independencia. En lo concreto, independencia. Este es el camino. Compañero Hipólito. Este es ministro del transporte. Te digo como le dije a Eduardo Piñate, ministro del trabajo. Piñate, mañana lo vamos a demostrar. Mañana tenemos la clausura del Congreso Nacional de la Clase Obrera Venezolana, que me tienen propuestas concretas productivas por cada sector. Te digo lo mismo que le dije al ministro del trabajo. El ministro del trabajo normalmente, en un país, sirve para garantizar que se discutan las contrataciones colectivas. Muy bien. Para resolver los conflictos laborales que surgen. Bueno, y para garantizar la defensa de la seguridad social, de las pensiones, del salario. Muy bien. Todo eso hay que hacerlo. Y lo sabemos hacer. Y lo hacemos. Pero yo le dije, ministro del trabajo, Eduardo Piñate, usted se tiene que transformar en un ministro del trabajo para el desarrollo industrial. para la construcción económica del socialismo. Tiene que dar un vuelco a lo que ha sido el ministerio del trabajo y ponerse al frente de los consejos productivos de trabajadores. De las 720 empresas más grandes que tiene Venezuela y tienen consejos productivos de trabajadores. Que saben lo que hay que hacer para producir más. Y que saben, como muchos de estos industriales producen y le entregan su producción a los bachaqueros, a los mayoristas, a los ladrones. Y no garantizan que la producción nacional llegue al pueblo. Por ejemplo, sobre eso vamos a tomar acciones. Que como yo dije en la nueva etapa, vamos a activar acciones. Cuando tengamos los resultados en las manos, se las vamos a explicar a nuestro pueblo. Ni vamos a avisar el día. Ni el tipo de acción. Ustedes la verán en las calles. No digo más. Para que sea más efectivo. Para que nadie se esconda. Para agarrarlo con las manos en las masas, aquellos que están robando a nuestro pueblo. Vamos a una nueva etapa, un nuevo comienzo. Te lo digo a ti, compañero ministro. Hipólito Abreu. Configuro un equipo, un super equipo. Yo quiero tener el mapa de todas las industrias automovilísticas del país. Todas, nacionales, internacionales, públicas, privadas. Yo quiero tener el mapa claro de todas las industrias de partes y autopartes. Y yo quiero que hagamos un gran encuentro productivo. Pronto, junto a los transportistas, para juntar consejos comunales, transportistas e industrias productivas. Porque el camino que ha señalado el compañero Rodríguez es el camino. El camino de la producción nacional. Soluciones nacionales. Producción nacional. Venezuela sí puede, oíste. De hecho, presidente, aprovecho para decirle... Desde incluso... Yo vengo del Instituto de Ferrocarril del Estado, ¿no? Nosotros ahí en el Instituto de Ferrocarril del Estado hemos creado lo que sería el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación Ferroviaria. Y desde hace... Y estamos comprometidos en el ferrocarril, bueno, ya ahora a través del Ministerio, de presentar este mismo año el diseño del primer prototipo de tren fabricado en Venezuela. ¡Cúmplase! Más nada, pues. Así, así, así es que se gobierna. De hecho, creo que nosotros debemos darle gracias al imperio, al imperialismo, por todo este ataque tan feroz que ha hecho contra Venezuela. Parece que dialécticamente ha acelerado como 50 años el proceso de avance político de nuestro país. Las soluciones que están surgiendo desde las bases populares son cada vez más innovadoras, más increíbles. Cosa que a lo mejor en una época de estabilidad no hubiesen sido... No se hubiesen logrado. Y, bueno, obviamente hay que plantearlo así. Ha sido en primer lugar una fase de resistencia, pero tal vez los avances que hemos obtenido son mayores. Y el ejemplo que ha dado nuestro Presidente de la República, y hay que reconocerlo, de resistencia, de lealtad y de avance, ha sido un ejemplo motivador para que el pueblo venezolano hoy salga a la calle a expresarse con su talento hacia la construcción de la nueva Venezuela. Así mismo es, camarada. Ese es el camino.